Me siento sucio Claro, acá está el contrasubido, creo que La distribución de bienes me vino bárbara Si fue a mi lado el cajito, no el tuyo ¿Les se va a estar batalla, sí o no? 40 segundos y da igual está libre Perdón, miren, es que tengo que prestar atención a todas las cosas ¿Les se va a estar batalla, sí o no? Oh, reprojo A ver, esperá, como grita ¿Quién arranca? Yo, yo, yo Arranca reflejo o arranca vuelo Arranca reflejo, 40 segundos, ida y vuelta Lárganme ese beat y ustedes se lesionan Están con las manos en el aire ahora Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tres, dos Tres, dos, uno Díselo Te aseguro como solo ritmo melodía Vos lo predecía, pero lo quería Solo en estos días Nadie lo podía Con la jerarquía Vos, fíjate como yo lo jodo al lobo Porque te aseguro que tengo categoría Y este, la verdad, se queda tan blanco de mente Que contra mí la verdad le hacen la lobotomía Vos, fíjate solamente como suena Vos, fíjate, reflejo revela En la batalla no es un lobo Es como un luchazo Porque la verdad es que ya vino la luna nueva Vos, fíjate solamente que viene el reflejo Y no sé quién era primicia Él está en la cadena alimenticia Pero se la hubo un perdido Porque la verdad tengo primicia Vos, fíjate como rimo así Como digo en beat Como sigo en free Este examen quiere ganar en el rap Pero al tratar de ganar ya lo perdí Este trata de ganarme Pero no tiene buen intento sobre este free Porque no puede acoplarse Soltando una buena frase en clase En base de free Vos, fíjate como te lo tiro Solamente te aseguro que yo te deliro Ves, te hacen un tiroteo feo Porque yo te estropeo La verdad creo que te metís en tiros Vos, fíjate como vapuleo Te aseguro que tu culo te manda al museo Porque vos me querés ganar Pero vos tomaste sencilla la partilla de Morfeo ¡Gracias! Yeah, yeah Manos arriba Yo no voy a hacer esa boludez Sonar como un boludo Como hizo él, boludo Yeah, 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 yeah En 3, 2, 1 Tiempo Terminé, esto te agarra y te distrae a la vista Vos no ponés la vista Va rimando como a quien es Me parece que el ambiente de muestra Porque está matándole su artista Grimaba como él ¡Cuá, cuá! Este artista Siendo tan cuadrado Empezá a limar tu arista Porque veo que no podés Vos no tenés fluidez Te odiás tanto a vos mismo Que te autocompadecés Te das cuenta que vos Mismo sos el reflejo No querés ser vos de guacho Mucho menos ser de viejo Pero chau A mí Verte y escucharte Me hace caer una lágrima Mirar mi reflejo Y ver que soy yo Me daría tanta lástima ¿Ves que le caigo mal al golpe? Lo estoy imitando a él Estoy haciendo doble tempo Como un torpe A mí no me sale Pero no camuflo Como un cuadrado Que la puede fluir Es más Si sabés que no podés hacerlo así Solo te toca oír ¿Te diste cuenta, Mauricio? Conmigo a la final Va a ir Y a vos te preguntamos ¿Para qué mierda? Venís Tiempo 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 Parte ese aplauso Parte ese aplauso Vamos a levantar Vamos a ver la energía Mada la vuelta Arranca voy 40 segundos Termina reflejo Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok Debo las diez Yo no soy así de rapero Muchos ritmos como vos, compañero La pirámide de la primicia ¿En serio, compañero? No sabía que los escritos ahora tenían un noticiero No mejor, por favor, la primera casa La segunda como al Ritter Te la pego en plaza Pero bueno, creo que vos te vas No sos tan pirámide delante de Mohamed Salah Así que chao Caño ya casita de Tachito Rabona no, porque esa no la necesito ¿Te diste cuenta? Soy Salah en el Liverpool Y el rapero que graba Red Bull Todo el tiempo con los videos No es doble tiempo, es el doble tiempo al pedo Porque no entendemos Esto es lo que hay ¿Se acuerdan de la época del Demolition Rise? Ok, 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 ok Ok, 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 ok 3, 2, 1 Soy habilidoso porque estoy tomando yo el micrófono De nuevo en este juego prendo el fuego sin los óperos Criticame, tonto por el micrófono Me parece que andas necesitando un psicólogo Obviamente voy rompiendo yo los títulos Con vínculos, el derecho, el derecho, los fascículos La verdad que vos perdiste en el capítulo Arista no me faltan, estoy dentro del cubículo Obviamente viene la improvisación Fíjate, de las eras de demostración Del Demolition Rise en la improvisación Cuando vos perdías con el cover en quinto escalón Entonces, vos saltando improvisadas Fíjate que ahora vienen y son sincronizadas En el viso meto nitro en pisadas Y en la carrera te quedaste así en tu pisada ¡Tiempo! Fuertes aplausos Fuertes aplausos Cosas que solo pasan en Cultura Rap Solo en Cultura Rap, solo en casa Jurados, ¿están listos a la cuenta de 3, 2, 1? ¡Pasa! ¡Uuuu! Perdón, me equivo la seada por mil, perdón ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Uuuu!